Con el objetivo de potenciar el bienestar y el desarrollo de la infancia en situación de vulnerabilidad social y ayudar en la vuelta al cole a aquellos que más lo necesitan, el Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, ha facilitado material escolar a 360 menores de la ciudad. Así, las familias de estos niños han recibido directamente de una papelería el lote con los materiales necesarios para iniciar el curso. Gracias a una concesión que tenemos desde hace años, una librería concertada da los materiales que los niños necesitan de forma personalizada. Y decimos esto porque cada colegio necesita de unas listas especiales y bueno, pues es verdad que son consecuentes, que a través de la Delegación de Educación nos ayudan mucho para que pidan marcas blancas y poder ayudar al mayor número posible de personas. recordar que este equipo de gobierno viene aportando los materiales escolares desde 2011, que fuimos pioneros, que gracias a ese proyecto incluso se sumaron Diputación de Cádiz, muchos municipios de la provincia, incluso durante muchos años tuvimos colaboraciones importantes por parte de Caixa Fundación, a la que siempre estaremos agradecidos. Con este programa la Delegación de Bienestar Social refuerza el trabajo que realizan los equipos que atienden a familias y menores en situación de exclusión social, con apoyo psicológico y educativo.